Este es el mensaje de hoy, sábado 22 de agosto. Hoy sábado, como siempre, vamos a tomar la mano de nuestra Madre Santísima. Y hoy, sábado 22, después de haber celebrado la fiesta de la Asunción, hoy celebramos a María como reina. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir nuestro catolicismo, ser católico no es saber de la doctrina de memoria, es hermoso saberla. Aplicar nuestra inteligencia, estudiarla, entenderla, pero no es para pasar mandamientos, no es para decirle a tus hijos tienes que aprender texto de memoria, tienes que aprender, no. Las teorías no llenan el corazón. La doctrina me ayuda a explicar cómo es que Dios me hace feliz. Si no te hace feliz, la doctrina queda hueca. Queda totalmente hueca. No tiene sentido la doctrina, no tiene sentido toda la estructura de la iglesia si todavía Cristo no ha entrado en tu corazón, no has experimentado su abrazo. De eso estamos hablando, recuerdan. Todos los días practicamos entrar al reino de Dios. María, desde un principio, desde que le dijo al ángel, hágase en mí según su palabra. Entró y se quedó en ella. Y su camino la ha convertido ahora en reina de cielo y tierra. Preguntémosle, ¿cómo le podemos hacer?